Desquiciado conductor de tráiler pone en caque a corporaciones policiales. A punta de balazos intentan detenerlo. Patrullas y vehículos particulares resultan dañados. Un oficial herido de bala por sus propios compañeros. La dramática persecución de un desquiciado sujeto que tripulaba un tráiler con doble remolque de la empresa Trucap comenzó en el municipio de Progreso de Obregón, cuando elementos de la policía municipal intentaron marcarle el alto luego de que se les reportara que el pesado vehículo había ocasionado un accidente en la entrada al municipio, al sacar del camino a la conductora de un automóvil compacto. Fue así que un motopatrullero al tenerlo a la vista le marcó el alto. No obstante, apenas el oficial de policía se aproximó a la ventanilla del tráiler, el conductor emprendió la marcha llevando colgado consigo al elemento policíaco y arrollando a su paso la motocicleta. Por lo que de inmediato, vía radiofrecuencia, solicitó el apoyo de sus compañeros, quienes a toda velocidad se sumaron a la persecución por las principales calles del municipio, sin que nada pudieran hacer por detenerlo. Ya en el municipio de Mixquiaguala, una docena de elementos y varias unidades de la policía municipal se incorporaron a la persecución. Fue en el cruce de las calles León a Vicario con Emiliano Zapata, cuando al atravesarse una unidad de la policía a su paso, parecía que habían logrado frenar su marcha. No obstante, el descontrolado conductor se negaba a descender del vehículo y acelerando su pesada unidad, arremetió contra la patrulla que le cerraba el paso de la policía municipal de Mixquiaguala. En ese momento, varios oficiales de la policía accionaron sus armas contra los neumáticos del trailer con la intención de frenarlo, sin que esto importara al chofer que a toda velocidad continuó su huida por la avenida Reforma, incorporándose a la carretera estatal, hasta que a la altura del mayoreo de Tlahuelilpan, el trastocado sujeto invadió el carril contrario deliberadamente, por lo que un comandante de la policía municipal de Mixquiaguala aprovechó la acción para adelantarse y frente a él cerrarle el paso, exponiendo incluso su integridad. En la peliculesca persecución que trascendió hasta los municipios de Progreso de Obregón, Mixquiaguala y Tezontepec de Aldama, el conductor del tractocamión dejó a su paso un halo de destrucción, pues vehículos particulares y patrullas resultaron dañados mientras que al menos tres elementos policíacos resultaron con lesiones menores, mientras que un comandante de Progreso de Obregón resultó herido de bala en el costado izquierdo a causa de los disparos realizados por sus propios compañeros. Al momento, se espera que autoridades abran las cajas del tráiler, ya que la actitud por demás violenta del chofer, que inclusive gritaba que estaba dispuesto a morirse, hace suponer que pudiera estar transportando algo ilegal, lo que lo llevó a intentar a toda costa evitar su detención. El alarmante suceso lleva automáticamente a la reflexión sobre la urgente necesidad de capacitación en situaciones de emergencia a las policías locales e inclusive del Estado, pues un solo desquiciado sujeto montado en un tractocamión puso un jaque a varios municipios, incluyendo su paso por Mixquiaguala a unas cuantas horas de comenzar el desfile de los adultos mayores, pudiendo haberse convertido en una tragedia de mayúsculas dimensiones. Si bien es cierto, el valor y decisión con que actuaron es de reconocerse, pero en su falta de capacidad para reaccionar ante acontecimientos así, se puso en riesgo a la ciudadanía, pues al menos 25 disparos de arma de fuego fueron hechos por los elementos policíacos de todas las corporaciones, en vialidades sumamente concurridas y a fuego cruzado, esto en su desesperación por detenerlo, y de los que desafortunadamente resultó siendo víctima uno de los mismos uniformados. Otros más parecían más preocupados por impedir que medios de comunicación realizaran su trabajo y documentaran el suceso. ¡Eso de su pinche! ¡Ey, soy medio de comunicación! ¡Tú quién eres! Soy medio de comunicación. ¡Soy medio de comunicación! ¡Gente el cumbido, cabrón! ¡A la revista de su madre, currán! ¡Buen trabajo, güey! ¡A la revista de su madre, currán! ¡A la revista de su madre, currán! ¡Buen trabajo, güey!